hola chicos muy buenos días espero se encuentren muy bien que hayan tenido un excelente fin de semana y pues bueno este sobre todo que se encuentren muy bien de salud que se estén cuidando y que estén siguiendo las indicaciones por parte de secretaría de salud recuerden que estamos en semáforo rojo por lo tanto tenemos que cuidarnos para que podamos regresar a nuestras actividades normales verdad bueno vamos a iniciar con la sesión 1 correspondientes al quinto compilado ya del segundo trimestre todavía seguimos trabajando con el segundo trimestre de acuerdo y pues bueno vamos a iniciar el quinto compilado y estamos trabajando con el eje apreciación estética y creatividad el tema imaginación y creatividad en esta ocasión vamos a cambiar de aprendizajes esperados ya vamos a pasar al siguiente aprendizaje que es elabora el vestuario utilería y escenografía que acompañarán a los bailes populares buscando transformar los recursos a su alcance de manera innovadora de acuerdo que quiere decir pues vamos a empezar a elaborar el diseño del vestuario la utilería y la escenografía que nos van a servir al momento de realizar nuestro montaje escénico recuerden que al último trimestre que es bueno el tercer trimestre tenemos que hacer un proyecto nuestro proyecto pues ya es un montaje escénico como tal con vestuario música utilería escenografía listo para presentarse al público esperemos que pues bueno podamos regresar a la normalidad para que demos esta actividad o realicemos esta actividad que es yo creo que una de las más divertidas porque es donde pueden convivir pueden plasmar o pueden realizar todo lo que pueden vaya vaya expresar vaya sus emociones sus sentimientos mediante a la actividad que es el baile y pues bueno les está tocando algo muy bonito también que son bailes populares que son un poquito más 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 sueltos a lo mejor a los que no les gusta mucho el folclore pues se dejen llevar un poquito más por la música más alegre ¿de acuerdo? bueno muchos de nuestros bailes populares han venido de otros países y los mexicanos tratamos siempre de una manera muy particular a los ritmos nacionales y extranjeros adaptando a nuestra idiosincrasia sin embargo para los mexicanos sigue siendo muy importante la danza y en el mundo se nos reconoce y se nos respeta por eso ¿de acuerdo? aquí en méxico tenemos gran variedad de cultura de bailes de tradiciones de costumbres que nos caracterizan y gusta que eso ahora sí que es nuestra gran riqueza que tenemos aquí recuerden que cada país cada estado cada municipio tiene su propia costumbre sus propias tradiciones que los hacen ser diferentes y únicos entonces bailamos o adoptamos los bailes populares que en realidad no son totalmente mexicanos que vienen de otros países pero aquí los adaptamos como parte de nuestra cultura y no permanecen si ustedes se dan cuenta simplemente se bailan en un determinado tiempo por ejemplo el rock and roll se bailó en un cierto tiempo en una cierta época o en unos ciertos años y ahorita ya no se baila solamente a lo mejor en las fiestas el danzón, el chachachá, el merengue, todos esos bailes populares de salón solamente tuvieron su punto más alto en ciertos tiempos mientras duraba la canción, mientras duraba la pista o el ritmo musical o el grupo musical y después de ahí se va perdiendo y da paso a otro baile popular ¿de acuerdo? Ahora, uno de los bailes populares que no hemos mencionado pero que sabemos que se baila y es muy divertido porque lo acostumbramos a bailar en lo último de todas las fiestas y el cual suele ser uno de los más rítmicos y armónicos, armoniosos es el famoso country en el cual en la actualidad se siguen bailando pero pues solamente en las fiestas y eso ya en lo último de las fiestas, ya las últimas canciones o para divertirnos, los bailes country, en este caso los famosos o el famoso payaso de rodeo en el que bailan o suelen bailar mucho si se divierten ¿de acuerdo? pero pues esa no es la única música, no es la única pista que se baila dentro del country entonces vamos a explorar un poquito más ¿qué voy a realizar en esta sesión? voy a investigar qué es el baile country ¿de acuerdo? un baile muy divertido, muy alegre que a lo mejor les va a sonar híjole, que les hará recordar a lo mejor en alguna fiesta y lo que sea ¿de acuerdo? voy a investigar qué es el baile country voy a investigar el origen, la música y el vestuario y los rasgos representativos ahora, en su compilado de actividades les dejé una liga en la cual ustedes pueden buscar o pueden obtener la información ¿de acuerdo? les dejé esa liga pero si ustedes tienen otros medios para poder investigar no hay ningún problema, ustedes utilicen los medios que tengan a su alcance ¿de acuerdo? y pues bueno, la actividad está muy sencilla simplemente voy a investigar qué es un baile country a lo mejor pueden apoyarse con sus papás porque hubo un tiempo en que se estuvo bailando mucho y pues voy a investigar el origen a lo mejor ellos no lo saben pero sí pueden investigar por medio de internet o en el enlace que les di que no es un baile mexicano pero ya ustedes se darán cuenta de dónde proviene la música, cómo es la música, qué tipo de música cómo es el vestuario y los rasgos representativos de este baile tan divertido ¿de acuerdo? la actividad está muy sencilla yo espero que no tengan dificultad y si tienen alguna duda no olviden mandar un mensajito en su correo o por medio de su tutor o tutora para que ellos nos hagan saber las dudas y les podamos responder ¿de acuerdo? igual voy a recordarles que este fin de semana estuvimos recibiendo los productos correspondientes al cuarto compilado si alguno de ustedes tiene alguno pendiente hay que mandarlos voy a seguir yo en mi caso recibiendo para que les pueda evaluar ¿de acuerdo? y pues bueno esto sería todo por esta sesión yo espero que no tengan dificultad y pues hay que seguir trabajando hay que seguirnos cuidando y pues bueno esperemos que ya podamos regresar a la normalidad cuídense mucho un fuerte abrazo que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la siguiente sesión